No tengo una foto que no regalé No me presento o ella me conoce No te olvidaré jamás Pienso en el día que yo te encontré Sin buscar apareciste y supe que Te tenía en un pé de estar Es el lugar que te doy en mi vida Lo quieres ocupar Te quiero dar lo que mereces de una vez Poder mostrarte que el amor existe Después de las cicatrices Es el amor, seré solo antes Yo ahorro la foto si que me la carta De hablarte las ganas son tantas Pero conozco lo que tengo y lo que falta Y no quiero volver a otro capítulo que mata No me olvide, sé que con él está bien Pero estoy pensando esto otra vez No ayuda, mal percoce Y si no me mata la droga, me mata el dolor De saber que no voy a volver a escuchar tu voz Un laberinto sin salida, alguien se perdió Es un problema del que no encontró la solución No me olvide, sé que con él está bien Pero estoy pensando esto otra vez No ayuda, mal percoce No tengo una foto que no reviví No me presentó, ya me conoces No te olvidaré jamás Pienso en el día en el que te encontré Sin buscar a pares y te supe que Te tenía en un petal Ese lugar que te doy una vida lo quieres ocupar Te quiero dar lo que mereces de una vez Poder mostrarte que el amor existe Después de las cicatrices El amor existe, el amor existe, el amor existe Esa es la dedicación de los últimos románticos Yeah, B-A-L-E-N Yo pena Yo tengo que ser Un momento One, two, three Musical Futuro Un momento He Gracias.